Echame, chan, los ayúdenes. ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? 70. Está bien, güey. Te digo... No, güey, las escogió el... Esto, güey. Y le digo... No, pues yo me las quedo, güey, pues yo las cogí yo. Es una de las escuelas, güey. ¿Eh? ¿Cuántas? Muchísimas, güey. Yo era una de las de ustedes, pero me llamaban más atención. Esta es una verde. Vamos, que las verdes se manchan muy rápido. No? ¿Me multiplico la mitad de mariv DEVOS? Ya, supongo que... Tiene el agua. 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 Todas las cosas le pueden llevar para la chamba. Estas negras. Tú lo vio que otras. Como las tuyas. Para tácticas. No me acuerdo. Como doscientos. En un semana. No. Este. Pidelas como Genesis. Este. Genesis para militar. Mi jefe igual tiene una. Mi jefe igual tiene una. Mi jefe igual tiene una. Daron pero. No. 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 No.